hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estas? espero que bien como siempre aquí tenemos algunos ejemplares mira que nevaitos y lo vamos a llevar a reyumilia, vamos a ir viendo aquí lo que tenemos, que tenemos nevaitos, tenemos ya todos los ronos separados ahora tenemos que ir haciendo, mira este es muy bueno este nevado, ya es para el gusto de colores tenemos que ir de todas las variedades nevados, aquí tenemos más nevados, mira a gusto de colores, después tenemos intenso, aquí, este es nevado, este es nevado, nevado, más nevado por aquí menos de que le pasa este nevadito, no, este es intenso, es verdad tenemos ahí la jaula, a ver si tienen agua, si tienen agua, aquí tenemos más intenso, aquí tenemos más ya viene la cámara de, mira aquí tenemos unos nevaditos, muy buenos, vamos a ver he tenido un gran problema, la verdad se ha dicho, mira por aquí los paros fuertes, mira ahí están fuertes, mira por ahí hay más se me ha abierto una jaula, mira este nevado por aquí, un gran nevado, tengo que esperar a empezar a hacer los equipos aquí tenemos los intensos, tenemos intensos aquí y aquí, mira, para que os veáis aquí los intensos este, este, que es lo que os parece presente individual, este también os quiero presente individual, a ver si suerte y después preparar lo mejor que me es, aunque yo contaré lo que hemos pasado en Radio Emilia no lo veis bien porque no enfoca bien y la cámara también está rota, si hoy ya viene la cámara, no os preocupéis si, que me diréis, se ve como una mierda, os lleváis toda la razón, esto se ve a que no saben se mal la verdad, ahora, mira, tengo hoy los paros fuertes, este es el de Muma, a ver voy a ver si, mira, este paro es muy bueno, es que, ahora si, no, ahí, mira, lo ves, mira que intento mira por ahí que intento, pasa un equipito de intentos muy curiosos, muy buenos de plumas y a ver si los presento y a ver si, que suerte, mira ahí lo que tenemos ahí, son sueltos, un bombo de sueltos espero que se acaban los todos los amarillos, tenemos por aquí más amarillos, más amarillos, aquí tenemos los mosaicos, los marfiles esperándose que tenemos por ahí, para presentarlo, entonces pelearán, están peleándose, ese robo que está por ahí suelto, aquí no se escapa ninguno, mira lo que tenemos ahí la banda de robo, se me han escapado todo, mira, mira, o creéis que hay robo, esos son robo a la blanca, ¿eh? esos son robo a la blanca, esos son arvinos, hay arvinos, aquí han salido todos los padres, todos, están todos dando vueltas, pero aquí no se escapa ninguno, ninguno, no hay problema ninguno y aquí los tenemos todos, todos aquí ya preparándolos, para resumiria y estos de aquí sueltos, ya para estos libros de la selva, y los pajaritos por aquí, que ya vimos todos los intentos individuales, a ver si tenemos suerte la verdad, este también de ahí, un intenso pluma, cabezoncito, ya ves lo que se da, no sé si es la suerte, no, mira que nevado esperemos que haya suerte, señores, ¿vale? o bueno, señores, os veo con esta mala calidad de pluma, cualquier cosita ponerlo por la tienda del canario, junto con cualquier cosita con la parte, aquí tenéis una banda de paro libre y otro suerte, ahí no se escapa ni uno, ¿no ves? aquí tenemos los intentos, que están por aquí, y mirad mira que es este intento, a ver si posiblemente este también lo lleven, este lo lleven individuales y suerte, ¿vale? pues muchísimas gracias señores por estar aquí, gracias por ver el canal, gracias por estar aquí, y hasta otra amigo los canarios, hasta otra amigo YouTube, un gran saludo, hasta pronto, hasta el próximo vídeo, nos pedimos, ¡hasta luego!